Bueno, bienvenido, Ezequiel Donda, que es el Intendente de San Benito. Es uno de los pocos intendentes del Frente Renovador, ¿no es cierto?, que está en plena gestión. Compitió con un amigo, como es Alejandro Lías, que iba por el otro partido, y me dice, me pone muy contento que haya ganado, porque es un hombre probo, es una persona de bien. Y qué bueno que aquellos contendientes, ¿no es cierto?, de otras fuerzas políticas, si subió un adversario, tengan palabras de acompañamiento y de hombrías de bien. La verdad, habla bien de usted, no sé del resto. Bueno, Alejandro, ya que lo agradezco, pero no con él estuvimos siempre una buena... Yo creo que se puede competir sanamente, y tiene que ser así, exacto, competir, poder hablar, incluso en algún momento se propuso hasta... Estuvimos que por el Frente para la Victoria iba Eduardo Macei, en un momento nos reunimos todos y... Y comemos un asado. Sí, sí, pero aparte dijimos, ¿por qué no? Si ganaba Macei, su interna, Alejandro... Reportemos estos 10 puntos. Y nosotros también decíamos, ¿por qué no podemos salir a caminar juntos la calle? Mirá, qué bueno. Hasta eso se había planteado entre los tres candidatos, bueno, Macei después en su interna perdió, pero... y continuó Vázquez, bueno, y esta situación se volvió un poquito complicada, porque... Ajá. Porque, bueno, sí, sí, son otras formas de hacer política, otras formas de... Bueno, ¿y cómo estaban los números? ¿Cómo te encontraste? Porque en los últimos días venimos observando de que, bueno, en la localidad de La Paz, bueno, muchas, ¿no? En la de La Roque, todo lo que han sido procesos de auditoría que han solicitado cada uno de los municipios a entes oficiales, en este caso la Universidad del Litoral. Evidentemente Santa Fe ha tenido un trabajo con Entre Ríos que no tuvo en su vida, ¿no? Porque todo el mundo le pidió las auditorías a la universidad. Yo no me quedé preguntando en varias oportunidades, ¿por qué tanto trabajo para la Universidad Nacional del Litoral en cuanto a auditorías, teniendo una facultad de gran renombre, como es también la de Ciencias Económicas aquí de la UNER? ¿Es una cuestión de confianza? ¿Es para que alguien que sea externo de otra provincia mantenga un nivel de objetividad muy importante? ¿Por qué se decidió todo con la Universidad Nacional del Litoral? Porque todos los municipios están con la vecina provincia. Tuvimos reuniones con el, la verdad, con el colegio de contadores y bueno, era otra la forma que implementaban en donde ellos proponían una terna de contadores pero particulares y demás, era distinto y bueno, nosotros lo que quisimos hacer fue darle un marco un poco más institucional, entonces decidimos con la... Si no directamente que tenga el sesio institucional. Entonces bueno, y muchos, como muchos hablaban y la Universidad de Santa Fe tiene como muy aceitado esto, un poco también se facilita a uno ya ir a un lugar donde ya se tiene todo más o menos armado, ¿no? Y bueno, la semana que viene, el lunes yo estoy, tengo reunión ahí y bueno, queremos pedir para ver bien el estado, el estado real de la situación y todo un montón de cosas para... ¿Va a empezar auditoría? Sí, sí, el lunes tengo la última reunión y bueno, ya ahí para coordinar la firma y que comiencen los trabajos en San Benito. Una pregunta, Horacio. Esto de auditar, ¿es una cuestión que se hace cada vez que uno toma, digamos, un municipio o es una cuestión que surge a partir de lo que uno encuentra en el municipio? Bueno, es un poco de todo, también nos va a servir para ver cómo se manejaba la economía y cómo podemos también nosotros proyectar si venimos bien o si podemos modificar algunas cuestiones también para ir mejorando. Siempre, yo creo que, y estoy convencido de que siempre podemos mejorar. Sí, claro. Nadie sabe todo, o sea, yo no me doy porque me sé todo, incluso, de hecho me ha costado un montón, tuve situaciones difíciles, jamás estuve en política y llegué y me tocaron todas juntas, entonces, sinceramente, cuesta remontarse de eso, hoy estamos poniendo un poquito más en control el municipio y creo que estamos para grandes cosas, estamos planificando a través de Hábitat un plan que si bien es muy complejo, es beneficioso, pero bueno, la complejidad lleva, esa complejidad lleva a que nos tome su tiempo, pero estamos seguros que lo podemos lograr. El municipio de San Benito fue uno de los beneficiados, ¿no? O no. Sí, entramos, no, yo estoy, hoy participo, sí, sí, participo en el foro Cambiemos de Intendentes. ¿Usted es uno de los 17 municipios en los cuales ya se le otorga vivienda? No, no, nosotros estamos planificando un plan Hábitat que es una primera etapa que incluye un sector importante de San Benito, lo que pasa es que, bueno, tiene una pata social que también es muy compleja porque lleva mucho trabajo de campo, nosotros en este momento pusimos a dos chicos que están pronto a recibirse, que están con la tesis de arquitectura, un ingeniero y dos asistentes sociales que las estamos utilizando casi 100% exclusivamente en este plan de Hábitat porque lo queremos sacar, queremos que se hagan bien las cosas y porque San Benito necesita esto de planificación. Nosotros no teníamos una planificación, también solicitamos ahora en el DINAPREM la posibilidad de hacer una planificación estratégica de la ciudad, que nunca la tuvimos, para esto hay financiamiento desde DINAPREM, desde la Nación, y bueno, estamos en camino de lograr esto para que vengan profesionales y nos... ¿Cómo se concibe San Benito, Colonia Bezaneda, Paraná, Oro Verde, sin la comunión justamente de cada uno de los municipios para sentarse a plantear cosas comunes? A ver, agua, transporte interurbano de pasajeros, desde asfalto, comunión a residuos, en clasificación, o sea, tenés absolutamente todo, todo pegado uno al lado del otro, en ciudades que son algunas más de descanso y trabajan justamente en la urbe, intercambio permanente, clasificación de residuos, desechos, entonces me parece que ahí hay una comunión, un entramado que lo que decida uno tiene que ir acompañado por el resto, sino es como que no va a haber nunca un funcionamiento normal en ese sentido, ¿no? Sin duda. Uno de los equipos que primeramente que era el más factible, el más rápido de resolverse, fue el trabajo en conjunto con el transporte, eso se resolvió, se resolvió de buena manera, estamos esperando nada más que hemos trazado los recorridos y que Paraná tiene que llamar a licitación para su recorrido y demás, y nosotros crear que estamos próximos a firmar el convenio Oro Verde, esto es Oro Verde, Colonia y San Benito para la creación de la nueva línea que nos va a comunicar a las tres localidades, eso se hace en la dirección de transporte, y ya yo creo que en estas semanas está saliendo. Mirá, también llamarán en licitación ustedes. No, porque esa línea la va a... la competencia la va a tener, como es interurbana, hay más de dos localidades, el control de eso lo va a tener la dirección de transporte. Ajá. Pero bueno, es la posibilidad que tenemos, muchos ahí en San Benito y de Colonia más que nada, por lo que es la ciudad universitaria de Oro Verde, realmente lo necesitan y viene bien, y hace un gran recorrido también por la ciudad de Paraná, porque hace todo Jorge Ñuver y Sani, que también va a beneficiar a todos los que estén, a todos los que vivan en ese lugar y tengan que acceder allá a la universidad, ¿no? ¿Cuántos habitantes hoy, San Benito? Y nosotros calculamos, eso ha quedado muy desfasado en los censos. Y el 2010 también fue un censo que se hizo un poco a medias, ¿no? Sí. Porque si recordás con el fallecimiento de Kirchner y todo, como que se... Sí, sí, se complicó un poco. Se paró todo. Pero nosotros en 2010 habla de alrededor de 10.500 habitantes ese censo, pero el padrón electoral de esta última elección fue 9.700 aproximadamente. Y en realidad nosotros creemos que hay más de 20.000 habitantes hoy, por las conexiones de agua y demás servicios que tenemos, creemos que superamos los 20.000 habitantes. Uno de los problemas que tiene San Benito es que muchas veces está viviendo gente que se ha ido de Paraná y no hace el cambio de domicilio porque continúa su vida. A nosotros esto nos ocasiona un impacto en lo que es coparticipación y recaudación y demás. Por favor, afílense a San Benito. Que hagan el domicilio de San Benito. Por favor, si están viviendo allá, cambie la dirección, si no, no podemos gestionar. Exacto. Y no es un dato menor, ¿eh? Es un beneficio para el lugar donde realmente viven. No es un dato menor, es cierto. Nosotros hoy, vos fijate que tenemos alrededor de 20.000, 22.000 habitantes y comparativamente somos el segundo en Paraná Campaña en cantidad de habitantes. Primero está Crespo con 26.000, 28.000. Tal cual. Pero tenemos la diferencia de que un Crespo que tiene un presupuesto anual de 169 millones contra San Benito que tiene uno de 49.000. ¿Y eso por...? Y bueno, es esta diferencia de coparticipación. San Benito también tiene que ver con la parte recaudatoria, con lo que se recauda. En San Benito falta progreso comercial, económico. Y ahí va a tocar, ahí va a meter el dedito a la llaga en breve nada más. Sí. Estamos intentando de que, creo que San Benito se ha convertido en un lugar estratégico para lo comercial. En el medio de todo. Exacto. Estamos en el lugar indicado y vamos a quedar, tenemos acceso a dos rutas muy importantes. Sí, sí. Y muy posiblemente también, que de hecho ya es casi un hecho, la traza del nuevo puente viene sobre el lado oeste de Paraná. De Santa Fe. De Santa Fe, Paraná. Y el acceso va a ir por el borde de San Benito, no se decidió si por adentro o por fuera, y tocaría la ciudad de Oro Verde, con lo cual el lugar donde quedaría San Benito sería el centro de todo esto. El cual. Paso obligado. Creo que es el momento de activar económicamente esa ciudad. Bueno, ahí tenés. Una obra que no va a ser de la noche a la mañana, que se aspira a que en 5 años podamos llegar a apreciar y utilizarla, que va a generar un flujo realmente importante de... Mercaderías y de... Mercaderías, personas, en todo sentido. Esto es una perspectiva a mediano plazo. ¿Cómo se reactiva productivamente a la gente de San Benito? A ver, si te tengo que preguntar, ¿hacia dónde querés apuntar tu gestión para que haya un desenvolvimiento productivo? ¿Será generar un parque industrial que tenga condiciones realmente muy atracentes? Nosotros tenemos, justamente estamos tratando de lograr condiciones para que... Hay un particular con inversiones privadas importantes que quiere desarrollar un área económica y logística, más que nada. El parque industrial de Misagua, que más o menos... Algo similar a eso. ¿Cómo le llamamos el que está del otro lado? Sí, el de esos. El parque Avellaneda. El parque Avellaneda, sí. Algo similar a sí, es una inversión importante porque se hacen... Ah, sería otro. Es otro. No, no, es otro. Es el de Colonia, ¿no? Está del otro lado de la ruta. La ruta de Colonia y Avellaneda. Tienes razón, sí. Y ruta 18 nos divide con Colonia y Avellaneda. Claro, correcto. Ruta 2, en realidad, es a esa altura. Nosotros, bueno, estamos intentando ver si podemos lograr las condiciones para que este emprendimiento se dé en San Benito. No es el lugar a donde se pueda abrir un parque industrial, propiamente dicho, sino que, de última, si hay modificación de algún producto, tiene que ser en seco, lo que sería toda producción sin emanar líquidos, ni humos, ni ningún tipo de contaminantes, sino que pueden ser empaquetadoras, distribuidoras y demás. Y sí tenemos planteado que un área que nos interesa mucho, llegando al ingreso desde ruta 12 hacia Saucepinto, no sé si conocés. Sí, señor. Ahí hay espacio suficiente para instalar realmente un parque industrial. Creo que es un espacio también por donde pasaría este acceso, si se logra para la unión con Oro Verde, entonces quedarían unidas todas las rutas por ese lugar. Creo que, estratégicamente, es un lugar que tiene mucha bonanza para este tipo de desarrollo. Sí, señor. Sí, un poco la pregunta que le quería hacer al intendente tiene tres partes, ¿no? Por un lado, ¿cuál es el producto o desarrollo genuino propio de la localidad? En una época había una gran ladrillería que la manejaba el municipio y muchas veces en todo Paraná y en otros lugares se decidía comprarle ladrillo a la gente de San Benito por la calidad, por el precio y porque, por supuesto, era un desarrollo para la zona. Pero más allá de esto, ¿no? Plantear, bueno, ha estado hablando relacionado con nuevos emprendimientos y demás, un poco la estrategia para obtener ese recurso genuino e importante. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la obra pública. Hemos tenido vecinos de San Benito que han venido por temas cloacales. Y, bueno, yo sé que hay cuestiones que todavía faltan en San Benito, que no se han hecho y si se han hecho por allí tienen algunos problemas. Es una tarea que le va a tocar al intendente tratar de resolver desde ahora en más. Y también está el tema de seguridad. Usted sabe que San Benito lo teníamos muy presente hace unos años atrás en los titulares por hechos de inseguridad. ¿Cómo estaría la localidad y cómo estaría desde su gestión estos aspectos? Sanificando lo relacionan con el crecimiento del lugar, ¿no? Bueno, nosotros, ese es el punto, el crecimiento que ha tenido sin el acompañamiento de lo básico y de la, por lo pronto, de la infraestructura básica, esto que me decías primero, pero también con los demás servicios. Creo que no ha tenido, nosotros estamos planteando, porque nos encontramos con, por ejemplo, la construcción de 250 casas, que las está llevando a cabo IAPB a través de una mutual, bueno. Pero el problema, lo primero que planteamos nosotros, bueno, hay que hacer una escuela, porque ya tenemos necesidad de escuela, hoy no existe. Entonces, busquemos la forma y estamos solicitando con urgencia de que ahí debe haber una escuela, porque si ya las teníamos con 250 casas más... Bueno, el centro de salud también. Sin duda, y bueno, el centro de salud, son cosas por ahí complicadas. Nosotros lo que estamos por terminar ahora es decir, y queremos ayudar, aunque sea colaborar en lo que es la atención primaria para, desde el municipio, va a haber dos médicos comunitarios, hay una obstetra y un odontólogo en este momento, pero también está trabajando en el municipio con nosotros un médico clínico, que también se va a prestar atención, y bueno, de a poquito vamos a ir, vamos a poder ir, por lo menos... Ampliando. Sí, ampliando y tratar de desconcentrar un poco lo que le toca al dispensario, por lo menos en lo que ya te digo, la atención primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos haciendo controles en las escuelas. Sí, ahí veo una firma justamente de todos los intendentes en esta unificación del acta de compromiso que estábamos hablando con ustedes aquí, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que hace una ciudad no puede estar desprendida de lo que es el interés de la otra, porque indudablemente lo que tienen que hacer es tratar de complementarse. Sí, interrelacionarse, sí. Complementarse, básicamente. La obra pública, el tema del agua, el tema de placas, todo eso todavía falta para San Benito. Sí, el agua dulce lo anunció el gobernador en la página de sesiones, San Benito y Colonia. De hecho está incluido en el segundo desembolso a través del fondo fiduciario que ha pedido el gobernador, que recibió uno por 300 millones en la primera mitad de año y en la segunda es un fondo que se corresponde con 600 millones para distintas obras de infraestructura y obra pública. Dentro de este fondo está el agua dulce para San Benito. Bien. Es una obra a ejecutar desde la provincia. ¿Qué saldría desde acá, de la planta potabilizadora que se hizo? De Paraná, lo tenemos hablado con Barisco y demás, que no va a haber problema en la provisión de agua. Obviamente San Benito va a tener que adquirir ese agua, pero ya iría potabilizada a la ciudad de San Benito. Bueno, qué bueno. Y eso es un plazo. Y este año tendría que estar por lo menos comenzándose a llevar a cabo la ejecución. Sinceramente el tiempo de ejecución lo desconozco, pero creo que no es demasiado costoso en el trabajo para hacerlo, ¿no? Bueno, ahí veíamos también la firma. Le hago la... Sí, sí, no quedaba el tema de seguridad. A ver, me quería... Fugués de que era importante. Sí, sí, claro. Y más por la gente de la zona. Bueno, seguridad es un problema que San Benito siempre vino padeciéndolo, pero bueno, yo estaba hablando por ahí, el otro día tuvimos una reunión justo que fuimos con el jefe de comisaría, con Schumacher, y según me plantean, la situación ha mejorado un poco, sin perjuicio de lo que... de que siguen existiendo hechos. Hay gente nueva por ahí que se ha ido, algunos, por lo que me he enterado, han tenido limitaciones de ciertos barrios, de ingresar nuevamente a ciertos barrios, esa cuestión hay que verla, de volver a sus barrios acá en algunos lugares, limitaciones legales, y ha ido a parar alguna a San Benito, ¿no? Bueno, esto complica un poco, sin perjuicio que yo estoy casi continuamente en contacto con lo que es seguridad, tratamos de, por ejemplo, si... de tener en cuenta esa parte, por ejemplo, en el momento, al momento de arreglar las calles, ¿no? Sí, sí, sí. Cuáles son los accesos y demás, en San Benito terminamos con todas las calles destruidas, hoy estamos trabajando intensamente en el arreglo de calles, y tenemos este punto en cuenta de lo que es seguridad o el acceso de las ambulancias y demás, que estamos haciendo las calles principales, y el otro día justamente hablé con... que estuve charlando ahí en la comisaría, porque estamos haciendo el ingreso que es la rotonda, me paré un ratito, y bueno, eso me han dicho que ahora sí pueden estar accediendo a todos los lugares para atender los hechos que puedan ocurrir. Pero es bueno, es una realidad que no hay que desconocerla, sino que hay que asumirla y ver la posibilidad y cómo podemos resolverla. La última, Intentante, y ya agradeciendo que haya tenido la amabilidad de venir. Cuando usted se retire la gestión, ¿se va a ir conforme si logró qué cosas? ¿O se va a ir inconforme si no logró cuáles otras? Yo me voy a ir conforme yo. Mi vida, yo creo que mi vida en la política es muy nueva, ¿no? Es nueva, y también creo que no me vine para quedarme en la política, siento eso, por lo menos hoy sí, para hacer todo lo que pueda por mi pueblo, este es mi pueblo, mi ciudad. Yo mi vida un poco, sinceramente, uno... yo tenía una vida bien, me iba bien, me gustaba, y un poco se pierde esa vida, es una realidad, es la verdad, pero uno asumirá esta responsabilidad. Reemplaza 100%, 100%, sí, sí. Un poco bastante, le voy a decir. Sí, sin duda, sin duda, yo... a ver, hay jornadas de 16, 17 horas, o sea... Y usted, Intendente, 24 horas, los llaman porque pasa algo, pasó tal cosa, y te dice el secretario, pero sí, voy yo, pero te quieren ver a vos, y viene y fule, y tenés que estar, y a las 3 de la mañana, y tenés que estar... Son 20 mil, como te digo, 20 mil... Demandas por doquier. Sí, sí, pero bueno, uno tiene que tratar de no dejar hacer una cosa y cumplir con la otra. Yo siempre, insisto por ahí, en vez de que vayan de a uno, siempre les planteo que hagan reuniones, yo voy a absolutamente todas las reuniones que me invitan los vecinos, siempre estoy, el tema es que, bueno, como te digo, yo lo que quiero hacer es que de una vez por todas nosotros tengamos un municipio que funcione organizadamente, que la persona que venga después de mí tenga un municipio que esté funcionando cada área, que yo no tuve esa suerte, que trate de estar comulgado el trabajo de cada uno, que sea eficiente y que sea ordenado, delegando las funciones, el poder de decisión de cosas y que trabaje ordenadamente y sea eficiente cada uno, que uno tenga que controlar la eficiencia de cada uno de los sectores, nada más. Y dejar un municipio, tratar de dejar un municipio equipado, que tampoco lo recibí, yo tuve que... tenemos que salir a alquilar camiones para poder juntar ramas, estamos casi en el colmo de los colmos, porque es la verdad. Entonces, yo quiero que alguien, y si Dios quiere, estamos próximos a esto con el endeudamiento que tomará la provincia y que los municipios vamos a poder acceder, que ayer hubo una reunión con el gobernador, en la cual participaron los intendentes, algunos de los intendentes del foro también cambiemos, en donde ha habido un acuerdo político de que haya... de hecho el gobierno provincial va a ser el modelo de ordenanza para que lo tomemos todos los municipios iguales, podamos acceder a ese crédito, San Benito, si la provincia toma el máximo, rondaría en los 12, 13 millones de pesos, y nosotros lo queremos exclusivamente para, como primera medida, equiparnos y lo que nos sobre, si nos sobra del equipamiento, poder ponerlo en obra. Bueno. Nada más que eso, entonces que yo cuando venga, que se encuentre un municipio que está funcionando, con las cuentas ordenadas, nosotros recibimos más de 2 millones de pesos de deuda. Ah, bueno, por razón mete una auditoría. Sí, entonces lo que queremos hacer es que dejarlo sin deuda, ordenadamente, trabajando y equipado, porque en un municipio sin el equipamiento, que es la herramienta esencial, se complica mucho, ¿no? Pero yo creo que con las herramientas se puede trabajar mucho. Gracias, intendente. Pero mira vos, bueno, tenga cuidado, porque si se lo manda un varón, felicitaciones al señor intendente de San Benito, para su gestión, Gustavo Segovia lo mandó. Muy bien, le soy sincero a Gustavo, le agradezco de corazón, y seguramente van a estar a un frío de mi señora. Para su mujer, vamos a mostrar las flores. Una gentileza, che, la de Gustavo. Una gentileza. Bueno, muchas gracias, acaba de llegar. Muchísimas gracias, la verdad. Va a parar su mujer, obviamente. Gracias, intendente, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias.